No arremetas contra mí, que soy tu hermano, y la derramas contra mí, es contra el diablo. Si te he hecho daño, no lo divulguen, ven a decírmelo, somos hermanos, que los hijos de Dios, sabremos pedirle perdón. Ay, pero por favor, no me des latigados, no hables mal de mí, hermano mío. Yo no quiero ser tu amigo, por mi parte quiero ser tu amigo, por lo bueno y lo malo, hermano mío, estar contigo. Yo no quiero ser tu enemigo, por mi parte quiero ser tu amigo. Y en lo bueno y en lo malo, hermano mío, estar contigo. Amor para amar. Amor para amar, que a mi amigo. Amor para amar, que a mi amigo. Amor para amar, que ser amado. Amor para amar, que a mi amigo. Amor para amar, que a mi amigo. Somos hermanos y... Somos hermanos, somos hermanos, somos hermanos, somos hermanos y sí.